Lamentable noticia para el mundo del espectáculo, Humberto Zurita está de luto, vuela alto, ángel de mi vida. Sean todas bienvenidos a su canal Farándula Hoy, te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles y si te gusta este canal no lo esperes más, suscríbete. Este 2022 no ha comenzado de la mejor manera para Humberto Zurita, ya que está enfrentando otra dolorosa pérdida. Fue en el 2019 cuando el actor le dio el último adiós a su compañera de vida, Christian Bach, y ahora le ha tocado despedirse de otra de las mujeres más importantes. A través de sus redes sociales, Humberto confirmó que Doña Guadalupe Moreno, su mamá, murió ayer a los 95 años. A través de varias fotografías, acompañó con mensajes que expresan todo el amor que le tenía el integrante del elenco de 100 días para enamorarnos. Se despidió de ella. La vida sin amor no tiene sentido. Vuela alto, ángel de mi vida, escribió Zurita al lado de una foto de la señora Guadalupe. El actor, siempre muy reservado con su vida personal, prefirió compartir esta dolorosa noticia a través de las redes que desaparecen en 24 horas. Fueron un total de seis historias las que Humberto compartió para rendirle un homenaje a la mujer que claramente le inculcó los mejores valores, y si se analizan sus mensajes, lo llenó de amor siempre, y por eso él la despide de una manera tan emotiva con frases llenas de adoración. Mi madre, y el amor más limpio y puro, que me enseñó que esta vida sin amor no vale la pena vivirla. Escribió al lado de un emoji de corazón rojo y con una imagen de la señora Moreno, sentada viendo al horizonte rodeada de naturaleza y con una buena taza de café, lista para disfrutarla. En otra de las fotos podemos ver a doña Guadalupe al lado de un bonito arreglo floral, en la que Humberto aprovechó para hacerle la promesa más importante. Ahora que trascendió, siempre vivirás en mi corazón, le escribió su hijo, que estamos seguros sabrá honrar su palabra. En otra instantánea en la que se nota que la señora Moreno gozaba con estar en espacios abiertos con agua y árboles en su entorno, Humberto le hizo saber lo mucho que marcó en su día a día. Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida, corazón, poseó al lado de otro emoji. La última publicación en la que el actor aparece al lado de su mamá en compañía de sus propios hijos, Sebastián y Emiliano, fue el 10 de septiembre del 2020, días en el que la señora Moreno cumplió 94 años y a la que describió como un ser de luz, de alegría, de templanza y gratitud. Un gran ejemplo para seguir y los cimientos de mi familia. Descansa en paz. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.